qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo les habla omar hernández y bien en esta ocasión tenemos este dispositivo de la marca vivo el modelo específico el 33 y pues básicamente el teléfono pues tiene bloqueo de cuenta gmail bloqueo de cuenta en google y pues aquí ya podemos ver el pequeño candado que está en la parte superior izquierda entonces antes de comenzar les menciono que este dispositivo ya cuenta con la versión de android 13 en su última revisión de seguridad entonces el procedimiento que vamos a ver a continuación es realmente efectivo pero ya sin más vamos a comenzar de una vez pues bien lo primero que vamos a hacer es conectarlo como siempre primero vamos a conectarlo a internet lo segundo que vamos a ocupar para este método es una tarjeta sim configurada previamente con un pin de bloqueo y pues en este caso yo ya lo tengo listo entonces vamos a ingresarlo vamos a insertarlo y vamos a esperar a que esta pantalla se bloquee de esta forma bien una vez que aparezca esta pantalla lo que hacemos es simplemente retirar la tarjeta sim y vamos a esperar a que esta pantalla se quite bien nos quedaría algo así entonces en esta parte vamos a ver este pequeño teléfono lo que vamos a hacer es tocarlo y deslizarlo hacia la parte de arriba en esta parte ya nos aparece el teclado de marcación y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar el número que sea y en esta parte vamos a darle en la opción enviar mensaje bien pues aquí nos sale este apartado y aquí lo que vamos a hacer es enviar un mensaje con el siguiente vínculo www.youtube.com nos aparece la siguiente ventana en este caso no está funcionando si nosotros esperamos a que nos lleve a la aplicación de youtube pues nunca nos va a llevar entonces aquí le vamos a ver cerrar y entonces lo que vamos a hacer es venir a esta pequeña lupita y después presionamos aquí encima después abrir vínculo y pues después de esto no se estaría llevando a la aplicación de youtube vamos a presionar en este icono después en configuración acerca de política de privacidad de google aceptar y continuar no gracias y no gracias bien ya estando dentro del navegador de google chrome vamos a buscar lo siguiente aquí lo tenemos entramos en esta primera opción y después en este apartado de ajustes bien ahora vamos a buscar la siguiente opción aquí el sistema clonación del teléfono y bueno vamos a dejar por un momento nuestro teléfono bien ella en esta parte les mencionó que vamos a utilizar un teléfono no importa el teléfono que sea de preferencia que sea android bien entonces lo siguiente que vamos a hacer en el teléfono de apoyo es instalar estas dos aplicaciones esas las encontramos directamente en la play store vamos a instalarlas y después vamos a abrir ésta nosotros vamos a abrir ésta entonces vamos a ponerlo aquí también y pues pasamos a este teléfono vamos a darle en clonación de teléfono vamos a remarcar esta casilla y le damos a aceptar entonces vamos a abrir esta aplicación y pues aquí también marcamos esta casilla y le damos a aceptar aquí le damos a iniciar y le damos clonación de teléfono le damos en esta opción le damos entendido le damos permitir y bueno aquí nos aparece este código qr ahora vamos a ir a este elegimos la opción de abajo un teléfono nuevo elegimos android y le damos entendido le damos mientras la app está en uso mientras la app está en uso permitir y vamos a escanear el código qr que nos apareció de este lado bien y pues aquí se empiezan a sincronizar los dos teléfonos en esta parte le damos entendido permitir permitir pues básicamente pues damos permiso a todo lo que nos pida en este en este aspecto le damos permitir a todo iniciar clonación bien pues aquí ha terminado simplemente aquí le damos finalizar y ya podemos dejar de lado este teléfono ahora lo que vamos a hacer es abrir esta parte y pues aquí tenemos pues en este caso la aplicación que nos va a servir le damos abrir le damos aceptar y esperamos a que termine de cargar esta parte bien vamos a buscar la siguiente opción aquí una vez que abra este apartado configuración de android y aquí también vamos a buscar la siguiente opción el siguiente apartado que sería este le damos en comenzar aquí le damos omitir aquí nuevamente vamos a utilizar este teléfono aquí en lugar de darle no copiar le damos en siguiente le damos siguiente no tengo cable copiar sin cable le damos siguiente aquí nos aparece el pin nos está solicitando el pin que tenía anteriormente le vamos a dar en usar cuenta de google en su lugar le vamos a dar en siguiente le damos en siguiente y aquí nos pasamos a este teléfono y aquí nos pasamos a este teléfono presionamos en google y después en este pequeño micrófono en cuanto presionemos el micrófono vamos a mencionar configurar mi dispositivo configurar mi dispositivo bien nos aparece esto le damos en siguiente le damos en siguiente copiar ahí ya se completó la copia bien pues básicamente lo que hicimos aquí es copiar la cuenta de google en este caso la que tenemos en este dispositivo aquí ya solo es cuestión de poner la contraseña pues lo vamos a poner rápidamente y le damos siguiente vamos a esperar un rato más en esta parte le damos no copiar simplemente le damos no copiar nos dice que no se pudieron copiar los datos le damos en siguiente en mi caso le voy a deshabilitar esta opción y le doy a aceptar nos aparece esta pantalla le damos a omitir omitir le doy a omitir le doy en no gracias bien después de esto es normal que nos lance a esta pantalla inicial lo que hacemos es simplemente iniciar como habitualmente se hace simplemente le vamos a dar siguiente siguiente a todo le damos siguiente en esta parte ya podemos darle no copiar y pues aquí ya tenemos la cuenta agregada le damos en siguiente aceptar me recomienda establecer un método de bloqueo de momento le voy a dar omitir le doy salir y recibir recordatorio en mi caso voy a deshabilitar esta opción y le doy a aceptar instalar manualmente en mi caso voy a deshabilitar esta opción y le doy siguiente voy a elegir gestos y le doy siguiente y usar ahora bien como pueden ver en este momento ya está completamente libre de la cuenta Gmail la cuenta de Google y pues así hemos completado este video realmente este método fue bastante sencillo muy fácil y sobre todo resultó como se esperaba entonces aquí ya podemos utilizar nuevamente nuestro dispositivo pero bueno como siempre si este video te ha resultado de gran utilidad te pido me apoyes con tu suscripción déjame también un buen like y pues de paso date el gusto de comentar con toda confianza de antemano gracias mi nombre es Omar Hernández y nos escuchamos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video